...con la política tradicional. Y justamente, yo creo que Donald Trump y Bernie Sanders, aunque Bernie Sanders es parte del establishment, representan ese... Algo diferente. Bueno, no diría tanto algo diferente, pero logran capitalizar ese discurso. Lo canalizan. Sanders siempre ha sido, en su vida política, un rebelde sin causa. Lo mismo lo fue en la Cámara de Representantes, que lo ha sido durante los ocho años que lleva de senador. Un rebelde sin causa, porque además plantea unas ideas que el 95% de la población no las aceptaba. Pero ahora ha logrado que los jóvenes escuchen y se identifiquen con lo que él está proponiendo. Fíjate que Bernie Sanders y Donald Trump tienen algo en común, el peinado. Si te pones a pensar, los dos son unos rebeldes del cabello. Uno porque no lo tiene mucho, y el otro porque lo tiene de una manera muy rara. Bernie Sanders sobre todo porque nos recuerda a Einstein. Es esta cosa que me levanté y no me peiné. No, la primera vez que yo vi a Bernie Sanders en televisión, estaba tan despeinado, pero tan despeinado, tan despeinado, y estaba en un... Lo estaban entrevistando, creo que en la CNN o en la NBC, lo estaban entrevistando en un programa, y estaba tan despeinado. Bernie Sanders, esto hace como 7 u 8 años, recién ganaba el asiento que tiene. Él había sido congresista en la Cámara Baja, y aspiró, y ganó este escaño. Y le estaban preguntando que por qué se había afiliado como independiente, y no como demócrata. Y él estaba dando su explicación. Pero estaba tan despeinado, que me recordó aquella película de Ben Hur, de los gladiadores romanos. Creo que Charlton es eso, uno de los actores de eso. Después que termina la pelea, le tiran una foto, y entonces esa foto es la que ponen en el afiche del cine y demás, y la foto de la cabeza toda así despeinada. Y dice, ¿pero cómo es posible? Y desde entonces yo lo vengo siguiendo, porque me ha llamado mucho la atención, me pica la curiosidad, de un individuo con esas ideas socialistas. Pero socialistas... El problema es que le está llenando la cabeza a esa juventud, que lo está apoyando con ideas que no van a funcionar en este país. Socialista de proponer un impuesto del 90% contra las empresas de Wall Street. O sea, tú oyes eso y tú dices, pero es este señor... Y no es una mala persona, es un hombre auténtico, es un hombre honesto, con un altísimo sentido del humor. Nunca le han podido probar. Es muy simpático. El chiste del 90% del impuesto me parece genial. Genial. Me parece genial. Ahora, confieso algo, Carineji, Agustín, los políticos perfectamente peinados me asustan mucho. Te asustan mucho. Sí, me asustan mucho. Yo creo que tiene que haber algo en el pelo del político que parezca real. Ustedes ambos tienen grandes experiencias. Tiene que ver con dictaduras. Los despeinados no me agradan tanto, pero los perfectamente peinados me asustan mucho. Te preocupan mucho. Me preocupan mucho. 3 y 22 de la tarde... Si yo tuviera con qué en este momento, yo sería del bando de los perfectamente peinados. 3 y 22 de la tarde, Agustín Acosta, Carines Mocaga con ustedes. Estamos aquí conversando, una tertulia con el periodista y director del diario Las Américas, Osmín Martínez, aquí en los estudios. Vamos a continuar conversando, ¿no? Sobre lo que está pasando en materia de política nacional y qué se puede esperar para el próximo encuentro que es New Hampshire en los próximos días. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más de nuestro programa. Gracias por ver lo que está pasando en los próximos días. laودa de losulfomших. Así que cuando es el ministro de la La著a lo que necesitamos sentir ChocolateTake Foster que esunta desde el Modernicado,